Desnudan al ladrón en Ecatepec y casi lo linchan. Vecinos de Ecatepec atraparon a un presunto ladrón. Agarramos a la rata La Piedad y Sur 88, robando a la San Agusteña. Que fue golpeado por una muchedumbre y después fue amarrado a un poste, donde siguió siendo golpeado, hasta que llegó la policía. En todo momento, el presunto ladrón negó ser responsable de los robos. ¡Yo fui señora! ¡Yo no fui! ¡Pregúntenle! Aunque fue reconocido por varios vecinos.